¡Hola mundos! Soy Aoun. En el tutorial de hoy veremos cómo conseguir un aspecto metálico en nuestro material por medio de un efecto llamado Madcap. En su momento aprendí a hacerlo en Blender gracias a los tutoriales de Lighting Boy Studio, así que os dejo un enlace a ellos ya que son muy didácticos. Este efecto consiste en la proyección de una textura sobre un objeto, que varía según las normales de este y el ángulo desde el que lo miramos, obteniendo así una iluminación artificial. Pero dejando de lado chacha la técnica, si os gusta lo que veis, ¡hagan ataque! Conseguir este efecto es muy sencillo, solo necesitaremos 3 nodos. Para empezar, crearemos un nodo Normal Vector, y lo pondremos en modo View. Luego conectaremos este nodo a la entrada de Ubis de un nodo Tilling and Offset, el cual nos servirá para mapear la textura. Ahora, a la salida de este, lo enchufamos a las Ubis de un nodo Sample Texture 2D. Y con esto, ya tendremos el cuerpo principal del sombrador montado, aunque antes de probarlo, vamos a añadir un par de nodos para controlarlo. Primero conectaremos un Texture 2D, que será la textura de nuestro matcap. Yo ya he añadido la textura del proyecto, la podéis encontrar en la descripción del vídeo. Esta ha sido facilitada por Lighting Boy Studio en su tutorial sobre efectos metálicos. Como podemos ver, la textura no está bien centrada, esto lo solucionaremos configurando el Tilling en Offset. El Tilling controlará la escala de la textura, mientras que el Offset modificará la posición. Vamos a crear un nodo Vector2, y a su vez conectaremos a este dos nodos Float, para controlar la escala. Luego lo duplicamos para hacer lo mismo con la posición. En principio, esta textura debería funcionar con un valor de 0 a 5 en cada propiedad. Como podemos ver, no queda del todo ajustada y aparecen bordes blancos que estropearían el efecto matcap, así que escalaremos a 0.48. Ahora vamos a conectar nuestros nodos a la salida del Shader Graph para comprobar qué tal queda. Como podemos ver, hemos logrado una apariencia metálica en nuestro material con cierto movimiento dependiendo del ángulo desde el que miramos. La iluminación en este caso es falsa, así que nos reaccionará a un cambio de la luz principal. Ahora vamos a añadir el efecto del Matcap al resto del sombrador. Hay varias opciones, pero al tratarse de un efecto de luces y sombras podemos combinarlo mediante un lerp con la información de nuestra luz principal, usando esta última como valor base a y controlando el valor t con un float. Ahora podemos comprobar en qué grado se combinan ambas informaciones y ajustarlas a nuestro gusto. Como podemos ver, a nuestro matcap le falta la información de color. Añadiremos usando un lerp de nuevo, de igual manera como hicimos con la luz principal. En este caso, usamos el Matcap como valor t y en los valores a y b podremos conectar los colores o texturas que usáramos anteriormente para nuestras luces y sombras. Pero para hoy voy a crear dos nodos de color nuevo, yendo al color de lo sombreado y b el de lo iluminado. Conectamos de nuevo el Matcap. Ahora con la información del color y guardamos para comprobar el resultado. Para terminar, vamos a generar un método para desactivar el efecto voluntad. Multiplicaremos el valor del float que controla la cantidad de Matcap con un nodo Branch controlado por un boolean de manera similar a como hemos hecho en tutoriales anteriores. Comprobamos que todo funciona correctamente y si es así estaría todo listo. Aunque antes de pasar a las propiedades, quiero añadir una última cosa. Ya que podemos controlar la escala y la posición de la textura, me gusta añadir también un nodo Rotate antes del Tealing a Offset para complementar el mapeado. Si la previsualización se ve en gris, no te preocupes, solo necesita actualizarse, por ejemplo girando la textura. Como podemos ver, ahora la textura es ira si cambiamos el valor de Rotation, pero no lo hace alrededor del centro. Si cambiamos los valores del centro a cero, volveremos a posicionarlo en el lugar correcto. Por otro lado, prefiero usar los grados a los radianes, así que lo cambiaré. Podemos también añadir un float a la entrada de Rotation para que nos sirva para regular la propiedad. Finalmente conectamos el lerp entre la luz principal y el madcap al lerp con el brilla. Guardamos y todo debería funcionar correctamente. Como siempre, vamos a crear una serie de propiedades para controlar el sombredor desde la escena. Empezaremos con el boolean, el cual dejaremos por defecto desactivado. Luego transformaremos el float que controla la intensidad del madcap y lo convertiremos en un slider entre 0 y 1. Crearemos propiedades también para los colores de las sombras y las zonas iluminadas. También otra para seleccionar la textura del madcap. Podemos dejarla vacía o con nuestra textura importada por defecto. Hacemos finalmente propiedades para controlar el mapeado de la textura. Escala en X e Y, posición en X e Y y la rotación. Esta última me gusta configurarla como un slider con valores entre 0 y 360. Guardamos y comprobamos que las propiedades funcionan bien. Uno de los inconvenientes que he encontrado con este efecto es que a veces la textura tiene demasiado movimiento, sobre todo en el eje vertical. Esto lo podemos controlar si separamos la componente vertical de nuestro vector normal y la reemplazamos por otra. Para ello usaremos un nodo split que separará las diferentes componentes. Aunque estén nombradas como RGBA, estas se corresponden por orden con X, Y, Z y W. El eje vertical sería la componente Y en Unity. Vamos a reemplazar esta componente con la misma correspondiente del vector normal en modo World, que sería absoluta y solo cambiaría si el objeto girara o se moviera. Combinaremos ambas componentes por medio de un lerp y usaremos un float para controlar la influencia de una o de otra. Finalmente combinaremos el resultado con el resto de componentes mediante un nudo combine. Y conectaremos este al rotate. Ahora si guardamos podremos comprobar que para un valor de 0 no hay movimiento vertical en la textura. Mientras que se aumentamos el valor, el movimiento será mayor. Para terminar, convertiremos el float en una propiedad. En este caso prefiero que sea un slider con valor de entre 0 y 1. Por otro lado, la mezcla entre la sombra de la luz principal y el madcap puede quedar extraña. En estos casos, a mi opinión, queda mejor tener una sombra difuminada que no contrase tanto. ¡WAH! ¡WAH! ¡Qué opacé esta malandrín! Ehhh, ups. Ehm... y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda, dejadlo en los comentarios. No olvidéis compartir conmigo en Twitter lo que hagáis con este chambrador Pasadlo bien con él Bye bye